Bienvenidos a Descubriendo la Intensidad Artificial Hoy vamos a ver la tercera parte de Lógica de Proposiciones El primer vídeo sobre Lógica de Proposiciones lo que estuvimos viendo fue la sintaxis y el léxico El léxico y la sintaxis eran los símbolos y las reglas para combinar esos símbolos de forma correcta ¿De acuerdo? La gramática, en definitiva En el siguiente vídeo, pues estuvimos viendo la semántica La primera parte de la semántica, en definitiva, eran los valores de verdad y las tablas de verdad y cómo se calculaban para obtener el valor de verdad de una sentencia En este tercer vídeo vamos a ver, por así decirlo, la segunda parte de la semántica Vamos a ver todo lo que tiene que ver con esas propiedades de la lógica que vimos en el primer vídeo Las propiedades de satisfacibilidad, de validez, de equivalencia, etcétera, etcétera Y ya en el siguiente vídeo lo que vamos a ver ya son los mecanismos de inferencia que tenemos dentro de la lógica de proposiciones, que son varios Algunos son más orientados a hacerlos, a calcularlos a mano, por así decirlo Es el de los métodos de inferencia tradicionales Y luego otros que son más orientados a lo que es a utilizarlo dentro de la informática Son más computacionales, más orientados a hacer cálculos computacionales con ellos Que son los que realmente nos interesan Aunque yo más o menos los nombraré todos para que los sepamos Y de esa forma, pues muchas veces, bueno, pues podamos también ver alternativas a ellos Os recuerdo de todas formas que, os recomiendo, de todas formas que vimos un libro Que era bastante interesante, por lo menos yo fue con el que aprendí al principio Fue el libro además que nos recomendaron, bueno, que es la bibliografía básica de la asignatura de lógica O cuando estuve en la facultad Y lo cierto es que, bueno, pues me gustó bastante Y os lo recomiendo, ¿de acuerdo? Si no, bueno, pues intentaré ponerlo de nuevo en los comentarios para que lo tengáis Pero en definitiva lo que hay que decir es que, bueno, pues Que ya lo que vamos a hacer es ver los métodos de inferencia Y, bueno, pues una vez que lo hayamos visto Pues empezaremos a aplicarlo Vamos a ver cómo podemos aplicar todo esto Es decir, la lógica de proposiciones es un método de inferencia Pues para hacer razonamiento, que en definitiva es lo que nos interesa Empezar a hacer razonamiento Y de esa forma, bueno, pues Empezar a hacer cosas interesantes en definitiva, ¿no? Porque en definitiva el razonamiento deductivo, inductivo y demás Es hacia lo que, en un momento dado No tenemos que perder la perspectiva que es hacia lo que queremos ir, ¿vale? Las bases de conocimiento y demás Todo eso se suele llamar, se le suele dar un nombre que es ingeniería del conocimiento, ¿vale? Los sistemas basados en reglas y demás, ¿no? Entonces, eso en definitiva, para poder hacerlo Tenemos que primero, bueno, pues ver Cuáles son las herramientas que tenemos que utilizar Y en este caso, de la lógica de proposiciones Luego veremos todo esto de nuevo Pero para la lógica de primer orden, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues siguiendo un poco con Como decía, con esas propiedades de la lógica Que habíamos visto en el primer vídeo Vamos a empezar con la propiedad Una de las propiedades de la man bastante interesantes Y bastante importantes Que es la propiedad de equivalencia Recuerdo, bueno, pues Que dos sentencias, por así decirlo, eran equivalentes, ¿vale? Son lógica equivalentes Si son, bueno, en este caso ya podemos Como hemos visto la tabla de verdad Y la verdad es de verdad Podemos simplificarlo y decir Que, bueno, son equivalentes Si son verdad en el mismo conjunto de modelos En definitiva, si nosotros tenemos Resulta que una sentencia es verdad En un conjunto de modelos Y otra sentencia es verdad En otro conjunto de modelos Y luego comparamos esos conjuntos Y son idénticos Entonces se dice Que esas sentencias son equivalentes Esa es la forma Esa es la definición formal, por así decirlo La definición más informal, en definitiva Lo que viene a decir es Que da igual O sea, en definitiva Dos sentencias son equivalentes Si se puede usar una u otra De forma indistinta ¿De acuerdo? En definitiva Las dos sentencias dicen lo mismo Aunque se escriben de forma distinta Eso incluso en el lenguaje natural Pues nos ocurre Que en un momento A lo mejor Expresamos O sea, utilizamos dos frases diferentes Para, en definitiva Decir lo mismo ¿De acuerdo? Entonces, en definitiva Bueno, pues Lo que vamos a ver Es una serie Una lista De, pues Sentencias Que son equivalentes Entre sí Y que en un momento dado Bueno, pues podemos aplicarlo Podemos aplicarlo En un momento dado Pues por ejemplo Cuando estamos Haciendo talas de verdad O cuando estamos haciendo Inferencia y demás Bueno, pues son Equivalencias que muchas veces Nos simplifican los cálculos Por eso son tan interesantes ¿De acuerdo? Entonces Aquí vamos a ver Las más sencillas Y en la siguiente diapositiva Vamos a ver Bueno, pues el resto de ellas ¿De acuerdo? Entonces Vamos a empezar por Las constantes ¿Vale? Son aquellas equivalencias En las que tienen que ver Algo las constantes ¿De acuerdo? Entonces, bueno Las más sencillas Las he puesto así Para comparar unas con otras ¿Vale? En definitiva Son casi como una La contrapuesta de la otra En definitiva Lo que viene a decir Es que la negación de la verdad Es la falsedad ¿Vale? La negación de verdad Es falso Y la negación de falso Es verdad En definitiva Lo que hemos dicho siempre ¿No? Tenemos dos palabras de verdad ¿Vale? Verdadero o falso Bueno, por la negación de una de ellas Es la contraria ¿De acuerdo? Y esa, bueno Esa es la primera equivalencia Que tenemos Recordemos que este símbolo Que es el símbolo de igual Pero con una rayita más abajo O arriba Como lo queráis ver ¿Vale? Pues es el símbolo de equivalencia ¿De acuerdo? La siguiente Que es también bastante interesante Es que En la Cualquier Bueno, cualquier letra proposicional P En este caso La conjunción del P Con Con la verdad ¿Vale? P y verdad Nos da P Es lógico, ¿no? O sea, es decir Si en un momento dado Se cumple P Y, bueno Decíamos, acordaros Que las tablas de verdad Que tenían que cumplirse Para que fuese verdad La conjunción Tenía que cumplirse Que fuese verdad Una y otra Bueno, pues si una de ellas Siempre es verdad ¿De acuerdo? Pues va a depender De la otra Que sea verdad o no ¿Vale? En este caso de P Si P es verdad Pues será verdad Y si P es falso Pues será falso Entonces, en definitiva Lo que les voy a decir Es que La conjunción de P Con verdad Con la T ¿Vale? Es P La misma P ¿De acuerdo? En vez de la conjunción La disyunción ¿De acuerdo? P o T Lo que nos da es T ¿Por qué? Porque acordaros Que decíamos Que si en un momento dado Tú tenías Uno de los dos valores Que fuese verdad Entonces era verdad Entonces ¿Qué pasa? Que nos da igual Lo que valga P ¿Por qué? Porque en un momento dado Como ya tenemos Un valor de verdad Que es la T El true ¿Vale? Bueno, pues vamos a tener Que esa Que esa sentencia Va a ser verdad ¿De acuerdo? Ahora la conjunción La disyunción Con la falsedad Con el falso ¿De acuerdo? La conjunción Pues si una de ellas Es falsa ¿Vale? Si una de ellas Es falsa Pues entonces Nos da igual El valor que tenga La otra Porque va a ser falsa ¿De acuerdo? Entonces tenéis que ver También un poco Esto de las constantes Como muchas veces A lo mejor nosotros Tenemos una conjunción La disyunción Y sabemos que una de ellas Ya es verdadera o falsa ¿Vale? Porque estamos haciendo Los cálculos intermedios Y demás Entonces hay que verlo Un poco así ¿De acuerdo? Entonces en definitiva Lo que viene a decir Es eso Que si tenemos un P Y la conjunción Con otra sentencia Que en este caso Es falsa Pues ya no tenemos Que calcular nada más Porque en cuanto Una de las dos Era falsa Ya era falsa ¿De acuerdo? En cuanto a la disyunción Pues pasa un poco Con la conjunción Lo que teníamos antes Con true Pues ahora con la disyunción Con false Con false ¿De acuerdo? Con falso Bueno pues Si nosotros en un momento dado Tenemos P o F Pues acordaros que en un momento dado Tenía que una de las dos Tenía que ser verdad Para que fuera verdad Entonces claro Como una de ellas Es falsa Pues va a depender De la primera En este caso Según sea P Verdadero o falso Lo que decíamos antes Con esta de aquí Pues nos van aquí ¿No? Es decir Depende de como sea P Bueno pues así será ¿De acuerdo? Por último Bueno pues dos cosas Que son bastante obvias Pero bueno Que hay que tenernos en cuenta también Que es cuando tenemos La conjunción De una letra posicional Y su negación En el sentido Cuando tenemos Su literal positivo Y su literal negativo ¿Vale? Pues entonces lo que tenemos Es falso ¿Por qué? Porque no se puede No puede ser Por así decirlo verdadero Que se dé Algo Y que se dé lo contrario ¿De acuerdo? Entonces en definitiva La conjunción de P y no P Como uno Como tienen que ser Los dos verdaderos Para que sea verdadero Bueno pues como Si tenemos un valor de P Y tenemos el contrario de P Pues uno de los dos Va a ser verdadero Y otro va a ser falso ¿De acuerdo? Entonces la conjunción De verdadero y falso Era falso Y la disyunción Pues en este caso Es verdadero ¿Por qué? Porque si uno de los dos Era verdadero Era verdadero La disyunción Recordad Entonces ¿Qué pasa? Que si claro Si uno de ellos es verdadero Pues ya es verdadero Y si es falso Como el contrario va a ser verdadero Pues es verdadero ¿Vale? Entonces en definitiva Estas propiedades son Muy sencillitas ¿Vale? Como veis Pero que bueno Pues tienen su utilidad ¿No? Hay que definirla Si tienen su utilidad También otra bastante sencilla Es lo que se llama La doble negación ¿No? Si nosotros tenemos una Una Bueno pues un literal P Una sentencia P Dependiendo de lo que Estemos trabajando Y tenemos dos negaciones Delante de ella ¿Vale? No solo una negación Sino dos negaciones Pues la doble negación Por así decirlo Se anula ¿De acuerdo? Y dejando P ¿Por qué? Porque si P es verdadero La primera negación Le da la vuelta Pero la segunda negación La vuelve a poner Le vuelve a dar la vuelta Y la vuelve a poner Como estaba al principio Entonces en definitiva Es lo que lo viene a decir ¿De acuerdo? Y por último Una propiedad Se llama Idempotente ¿Por qué? Porque es una propiedad En la cual Lo que vamos a hacer Es la conjunción Y disyunción De una letra Consigo misma Consigo misma ¿De acuerdo? Entonces si nosotros Cogemos en un momento dado P Y hacemos la conjunción Consigo mismo P y P ¿De acuerdo? Pues nos va a dar P ¿De acuerdo? Porque si Recordar que si en un momento dado Las dos tenían que ser Verdaderas Pues si P es verdadero La otra P también va a ser verdadero Y vamos a tener verdadero Pero si P es falso Pues falso y falso Pues va a ser falso Entonces en definitiva Se anula ¿No? La Idempotente Lo que nos va a permitir Pues es hacer eso Es decir Cuando tenemos La misma letra propiedad Es una conjunción Una disyunción Pues la podemos Podemos quitar una de ellas ¿De acuerdo? Porque con esta pasa lo mismo Si las dos tienen que ser falsas Para que sea falso Bueno pues si P es falso Como es falso en los dos lados Pues va a ser falso Y si es verdadero Pues en un momento dado Como una de las dos Tienen que ser verdaderas Bueno pues va a ser verdadera ¿De acuerdo? Bien pues ahora empezamos Con Son ya equivalencias Más complejas Y a la vez Pues más útiles Más interesantes ¿De acuerdo? Muchas de ellas son Bueno por las propiedades Típicas propiedades De equivalencia Que tenemos En otras Bueno en matemáticas Si lo hemos visto En matemáticas ¿No? Que tenemos por ejemplo La La conmutativa La asociativa La distributiva Exactamente igual ¿De acuerdo? Lo que pasa que aplicado A la lógica Bueno pues en principio Lo único que Aquí ya tenemos Siempre tenemos Como podéis ver Por lo menos hasta aquí ¿Vale? Porque de aquí para abajo Ya tienen que ver Con las propiedades De la Implicación Del condicional Y el B Condicional Pero de aquí para arriba En definitiva Pues tienen que ver Con la conjunción Y la disyunción Y combinaciones De ambos ¿De acuerdo? Entonces en definitiva Lo que vamos a tener Son dos letras propias Especiales P y Q ¿De acuerdo? En principio solamente P y Q Luego ya aparecerá Una tercera Que es la R Pero en principio De aquí para arriba Son P y Q ¿Vale? Y como las combinamos Con ellas En cuanto a conjunción Y disyunción Y como Bueno con las equivalencias Entre una y otra ¿De acuerdo? Entonces bueno Voy a ir nombrándolo Y lo único que podéis hacer Es que si tenéis dudas En un momento dado En la velocidad De estas equivalencias Por lo único que hay que hacer Son las tablas de verdad De una y de otra Y lo podéis comparar ¿De acuerdo? Pero ya no voy a ir deteniendo tanto Porque si no se va a hacer Demasiado a ver Entonces simplemente voy a ir Como digo Nombrándola La conmutativa En definitiva Lo que nos dice Es que si en una conjunción O en una disyunción Cambiamos el orden De la P y la Q O las dos letras propias sociales Da igual ¿De acuerdo? Da igual que pongamos primero la P Y luego la Q Que pongamos la Q Y luego la P Eso vale tanto la conjunción Como la disyunción ¿De acuerdo? En definitiva La conmutativa viene de conmutar De cambiar ¿Vale? Nos dice que da igual ¿Vale? Aquí en un momento dado La asociativa Lo que nos dice Bueno es que Si en un momento dado Lo que hacemos es La conjunción De tres De tres letras propias sociales Pues nos da igual Primero hacer Calcular primero La conjunción De las dos primeras Y luego el resultado Aplicárselo A la tercera ¿De acuerdo? Que hacerla De la segunda y la tercera Calcularlo O sea de las dos últimas Por así decirlo Y aplicar ese resultado Como conjunción A la primera ¿De acuerdo? En definitiva La asociativa que conocemos Como el índice del colegio ¿No? En la suma En la multiplicación Y todo eso Pero llevada A la conjunción Con la disyunción Tres cuartos de lo mismo ¿De acuerdo? Tiene la misma propiedad En este caso Que da igual Que en un momento Que en un momento Operemos primero A los dos valores Y luego Apliquemos al tercero Que operemos Los dos últimos valores Y luego Apliquemos al primero ¿De acuerdo? Es decir La asociativa De toda la vida Antes de entrar a la distributiva Vamos a entrar En la propiedad De absorción ¿De acuerdo? ¿Qué nos dice La propiedad de absorción? Bueno Aquí ya lo que tenemos Como veis Es ya combinaciones De conjunción Y condilunción Espero que se vea bien Como siempre digo Si no lo veis del todo bien Yo lo voy a nombrar Para que lo veáis ¿Eh? Pero Si tenéis cualquier duda Os vais al blog En cuanto os suba Voy un poquito atrasado Tengo que subir Algunos de los que he ido publicando Pero bueno En cuanto pueda Lo subo Y allí os podéis descargar Las presentaciones ¿De acuerdo? Entonces lo que dice Es lo siguiente Si nosotros en un momento dado Tenemos POQ por un lado Es decir Tenemos solamente dos En este caso En este caso no tenemos tres Tenemos dos Si tenemos POQ Es decir Tenemos la disyunción De POQ Y una vez que hemos operado eso Lo que hacemos Es una conjunción Con P ¿Vale? Con P ¿Vale? No con una tercera Sino con P Entonces eso equivale A P ¿De acuerdo? Se puede demostrar Como he dicho Pero bueno No voy a entrar mucho en ello Lo podéis hacer a la tarde de verdad Y daros cuenta Que da igual Es decir Que si en un momento dado Nosotros tenemos P Y estamos haciendo la conjunción De ese P Con Una disyunción En la cual también aparece P Entonces da igual La Q da igual Los valores que tenga Porque en un momento dado Eso va a valer igual a P Y ya Bueno Ya os digo Que en un momento dado Si luego aplicamos Si aquí aplicamos De hecho Si aquí en la solución Aplicamos la distributiva Que la vamos a ver a continuación Y empezamos a hacer los cálculos Nos daremos cuenta De que eso es así ¿De acuerdo? Lo mismo pasa con lo contrario Es decir Si lo que hacemos es Primero la conjunción De P y Q Conjunción Que es lo contrario Aquí tenemos disyunción Aquí la conjunción Y eso se lo aplicamos A la disyunción De P ¿Vale? Aquí tenemos conjunción Aquí tenemos disyunción Es decir P y Q Y luego lo hacemos P o el resultado de P y Q Bueno Pues eso también Sigue siendo P ¿Vale? Es decir Si tenemos P Y hacemos la conjunción Con una disyunción En la cual aparece también Esa P Bueno Pues el valor de Q Da igual Porque sale P Por eso se dice absorción Porque en un momento Lo que estamos haciendo Es simplificando ¿De acuerdo? Lo que vamos a hacer Es simplificar Bien La distributiva En definitiva Que la podía haber puesto antes Pero da igual La distributiva Bueno Pues es la distributiva Toda la vida En definitiva Lo que hacemos Es que Si en un momento Tenemos 3 ¿Vale? Tenemos 3 De hecho aquí Se me ha faltado Un paréntesis Pero bueno Si tenemos 3 P y Q y R ¿Vale? Y hacemos la disyunción Entre dos de ellas En este caso Por ejemplo Q y R Y luego lo aplicamos A la conjunción De P ¿De acuerdo? Bueno Tenemos primero P con Q Y luego P con R ¿Vale? Haciendo P y Q O P y R ¿De acuerdo? Aquí lo vemos P y Q Esta con esta Luego lo Que es lo que tenemos dentro ¿Vale? P y R ¿Vale? P y R ¿De acuerdo? Lo mismo si le damos la vuelta Lo curioso aquí De la distributiva Es que Por ejemplo Cuando utilizamos La suma La multiplicación y demás La distributiva La que se puede aplicar En las operaciones De una cierta manera Pero aquí Curiosamente Dentro de la lógica Proposicional Se puede utilizar O sea Es decir Distintamente Según Si utilicemos Conjucciones o disyunciones ¿Qué quiere decir? Que aquí teníamos una disyunción Aquí ponemos una conjunción Aquí teníamos una conjunción Aquí ponemos una disyunción Y en definitiva Lo podemos aplicar Exactamente igual ¿Vale? Es decir P O Q Y P O R ¿De acuerdo? P O Q Y P O R En definitiva Lo que estamos en es Como quien dice Operando ¿Vale? Cada uno de estos Si esto en un momento dado Imaginaros que es Q más R Y aquí tenemos P por Pues era lo que teníamos En el colegio Lo que teníamos P por Q Más P por R ¿De acuerdo? Bueno pues en este caso Como digo Lo único que tenemos que hacer Es en vez de utilizar Sumas y multiplicaciones Pues utilizamos conjunciones Y disyunciones ¿De acuerdo? Cambiamos el símbolo Entonces Esto también va a ser Bastante importante Porque cuando hagamos reducciones Es decir Llegará un momento En el que vamos a ver Que en algunos métodos De inferencia Vamos a necesitar Simplificar o reducir Los Bueno pues En definitiva Los paréntesis y demás ¿No? Y entonces Eso lo tenemos que aplicar Tenemos que empezar a aplicar Por ejemplo La distributiva Tenemos que aplicar La absorción Tenemos que aplicar Una serie de equivalencias Que nos vayan Encaminando hacia Donde nosotros creemos ¿De acuerdo? Ya lo veremos La siguiente es Una ley Muy importante ¿Vale? Se llama Leyes de De Morgan ¿Vale? De Morgan fue Bueno pues Un matemático Y estableció Una serie de leyes Que Tanto en el mundo Bueno pues En sistemas digitales Y demás Siempre que trabajemos Con datos binarios Y demás En informática Pues tienen una gran importancia ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo que hace es Eliminar por así decirlo O sea Introducir Lo que se suele decir Introducir la negación Dentro de los paréntesis ¿No? Nosotros tenemos aquí Una conjunción O perdón Una disyunción Sí Una conjunción O una disyunción ¿De acuerdo? P-I-Q O P-O-Q Y todo eso está Entre paréntesis Una negación La negación Niega A todo Es decir Lo que hacemos es Primero P-I-Q O P-O-Q ¿Vale? Y una vez que tenemos eso Aplicamos la negación Bien Pues eso sería Lo mismo En el primer caso ¿Vale? Sería lo mismo Que hacer La negación de P ¿Vale? O O sea Es decir Aquí Si tenemos I Aquí se convierte en O ¿Vale? O sea Aquí tenemos Conjunción Aquí es disyunción La negación de Q Es decir Lo que hacemos es Poner la negación A cada una de las A cada una de las letras Proposicionales O de la sentencia De lo que tengamos Y cambiamos La conjunción Por la disyunción O la disyunción Por la conjunción ¿De acuerdo? Entonces Esto Lo mismo Como luego vas a necesitar Simplificar ¿De acuerdo? Pues esto se va a tener que Aplicar Y se va a tener que aplicar Muchas veces ¿De acuerdo? Entonces También es muy importante Porque en definitiva Lo que están diciendo Bueno pues esto Casi que se puede ver De forma intuitiva Por ejemplo Si tú para Poder jugar a un juego Se me ocurre ahora un ejemplo Para poder jugar a un juego Pues resulta Que tienes que tener Tienes que ser De más de un 80 de altura Y tienes que Yo que sé Ser moreno ¿De acuerdo? Pues tienes que tener Tener más de un 80 Sería P Ser moreno Sería Q Entonces Si tú eres de más de un 80 Y eres moreno Puedes jugar Si tú lo niegas ¿Vale? Si tú dices Que no eres No eres Ni de un 80 ¿Vale? Ni eres moreno Pues entonces no puedes jugar Eso se ve aquí ¿No? Es decir Si eres de un 80 Y eres moreno Puedes jugar Pero si no eres de un 80 O no eres De moreno Pues no puedes jugar ¿De acuerdo? Entonces en definitiva Lo usamos en el lenguaje natural Pero Bueno pues aquí Tenemos que formalizarlo Con un lenguaje matemático Y luego se formaliza así ¿De acuerdo? Como digo Tanto la distributiva Como la de Mola Se utiliza bastante Entonces bueno Que lo tengáis en cuenta Porque vamos a Vamos a tener que usarla Pues luego cuando Veamos algunos métodos De inferencia Bueno pues hasta aquí Hemos tratado con Conjucciones y disyunciones ¿Vale? A partir de aquí Lo que vamos a ver Son las propiedades De equivalencia ¿Vale? De la Del condicional Y el bicondicional El primero Bueno pues Este de aquí Voy a explicar primero De eliminar el condicional ¿Vale? Aunque he puesto la contraposición encima Pero bueno Me interesa más este De ver el primero El eliminar el condicional Es una de las propiedades También muy importantes ¿Vale? Junto con el distributivo Y la ley de Morgan ¿Por qué? Porque lo que hace Es convertir un condicional Si P Entonces Q Lo convierte En una disyunción ¿Vale? En una disyunción Es decir No P No P No P Que será la primera ¿Vale? No P O Q ¿Vale? Entonces decir esto Si P Entonces Q Es lo mismo que decir Que no se cumple P O que se cumple Q ¿De acuerdo? Lo que decíamos muchas veces Es decir Para que se cumpla O sea decir Para que esto sea verdadero Si esto se cumple La P se cumple Tiene que cumplirse la Q Entonces ¿Qué os pasa? Que o no se cumple la P Y en ese caso era falso Acordaros Que no se cumple la P Era falso al principio Entonces nos daba igual Lo que diría después O si se cumple la P Entonces tiene que cumplirse Q Entonces eso es lo que viene a decir esto ¿Vale? No P O Q ¿Vale? Esto también se aplica muchísimo Cuando nosotros tenemos condiciones Cuando tenemos condicionales Cuando tenemos implicación Pues nos interesa Nos interesa muchísimo Como estoy diciendo Nosotros luego lo que vamos a hacer Va a ser Si nosotros de alguna forma Podemos transformar la sentencia De alguna Colocarla de alguna manera Que nos sea más fácil De computar y trabajar con ella Pues nos va a ser muy importante Va a ser muy importante Habrá métodos de inferencia Que van a necesitar Bueno pues hacer eso Y aplicando estas equivalencias Pues vamos a obtenerlo ¿De acuerdo? Entonces no quiero adelantar mucho No quiero rean mucho Quiero hoy ver esto Y luego ya en el siguiente vídeo Lo veremos más tranquilamente Lo que os estoy comentando Pero bueno simplemente eso Así que avisaros que Distributiva, leyes de Morgan Y eliminar condicional Va a usarse muchísimo ¿Vale? La contraposición Es Bueno pues es una propiedad En la cual Bueno pues tiene que ver solamente Lo Condicional Lo que vamos a tener solamente Son condicionales Y lo que nos viene a decir es que Si se da P Entonces se da Q ¿De acuerdo? Si P entonces Q Es lo mismo Que decir Que si no se da Q Entonces no se puede dar P ¿Vale? Lo que decíamos Si se da P Tiene que darse Q Entonces si no se da Q No puede ser que se dé P Entonces en definitiva Lo que estamos diciendo aquí Estamos cambiando Es decir La flecha por así decirlo Por lo que cambiamos es la P por el Q La ponemos la Q delante Y la P detrás Pero tenemos que poner negaciones Delante de ella ¿Vale? Negaciones de Q Y negación de P ¿Vale? Entonces eso a veces también Bueno pues Nos interesa La verdad es que esa Bueno Para estos métodos que yo digo Y demás Pues no se utiliza tanto Pero bueno Los métodos manuales Si que se utilizan Y entonces bueno Para que lo sepa ¿De acuerdo? Y por último Nos queda el bicondicional Y el bicondicional en definitiva Lo que nos viene a decir La primera propiedad del bicondicional Lo que nos viene a decir La primera equivalencia Es la La definición de bicondicional Que nos dice Que P y Q son equivalentes En definitiva Si P Implica Q Y si Q Implica P ¿De acuerdo? En definitiva Que el bicondicional Es una forma de abreviar La conjunción De dos Condicionales ¿Vale? En un sentido Y en el contrario ¿De acuerdo? Entonces si nosotros ponemos Si P Entonces Q Y además se cumple Que si Q Entonces P Entonces está En definitiva diciendo Que P y Q Son equivalentes ¿De acuerdo? Entonces podemos poner Los bicondicionales Podemos eliminarlos Convirtiéndolos en condicionales ¿Vale? En conjunciones De condicionales Si luego podemos Coger esos condicionales Y convertirlos Mediante la eliminación De condicional En conjunciones Pues ya estamos dando Ya nos quedaríamos Ya en vez de tener Bicondicionales Condicionales Conjunciones Y disyunciones Pues solamente tendríamos Conjunciones Y disyunciones Y por supuesto Negaciones ¿No? Entonces Si es Eso luego va a tener Unas implicaciones Muy grandes ¿Vale? A la hora de De computar Todos estos valores Por último Bueno pues Podemos hacer una Conversión directa De bicondicional A una combinación De conjunciones Y disyunciones ¿Vale? Y lo que nos viene a decir Es que El bicondicional De P y Q Es equivalente A decir Que se dé P y Q La conjunción de P y Q O que se dé la conjunción De no P Y no Q ¿Vale? En definitiva Lo que hemos dicho también En cuanto a aplicar Lo que es La definición Lo que nos está diciendo Es que P y Q Son iguales ¿Vale? Cuando definimos El bicondicional De P y Q Lo que estamos diciendo Es que son iguales Entonces Es lo que estamos diciendo Aquí O se cumplen los dos O no se cumplen Ningún los dos ¿Vale? Porque en definitiva Bueno pues El bicondicional Lo que dice Es que P y Q Tienen que ser Exactamente Lo mismo ¿De acuerdo? Tienen los mismos valores De verdad Visto la equivalencia Que en definitiva Como digo Son una Bueno Una serie de propiedades De equivalencia Que van a ser muy importantes Luego a la hora De trabajar con las sentencias ¿De acuerdo? Bueno pues Vamos a ver La validez Y bueno ¿Qué es lo que nos dice? Bueno recordad Lo que era la validez Bueno por una validez Es una sentencia Es válida Si es verdad En todos los modelos En definitiva En definitiva Lo que decíamos Es decir Eran las tautologías Lo que decíamos Las tautologías Nos daba igual Las combinaciones De valores De verdad De si P valía 1 O Q valía 0 Etcétera O tú Verdadero o falso Lo que sea Nos daba igual Porque al final En esa sentencia Si en la columna final De esa sentencia Nos aparecía todo Verdadero ¿Vale? Pues decíamos Que eso era Una tautología Y en definitiva Bueno Que era Que se decía Que esa sentencia Era válida ¿De acuerdo? Entonces Nos da igual El modelo Como digo Para todos los valores Eran verdad ¿Vale? En la tabla de verdad Aparecían como verdad Entonces Bueno Pues eso Una sentencia es válida Si es verdad En todos los modelos ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que si una sentencia Es válida ¿Vale? Sus equivalentes También lo serán ¿Vale? Es decir Lo que hemos visto antes Si en un momento dado Sabemos que una sentencia Es válida Bueno Pues el equivalente Tiene que ser también válido Porque como he dicho La tabla de verdad De ambos dos Tienen que ser exactamente iguales ¿No? Entonces Si en una Todos los valores de verdad Son verdaderos Pues el otro Tiene que serlo también Porque si no No sería equivalente ¿De acuerdo? Y esto nos lleva A lo que se llama El teorema de la deducción ¿De acuerdo? Recordar Que había un razonamiento Que era el deductivo Entonces Nos lleva Al teorema de la deducción Que va a ser la primera Forma de razonamiento Que se va a ver En definitiva Entonces ya aquí Podemos adelantar A partir de las equivalencias Y la validez Podemos adelantar Bueno Pues este teorema Que nos va a servir Para empezar a hacer deducciones ¿Qué es lo que nos dice este teorema? Que para cualquiera Dos sentencias Es decir Si tenemos P y Q ¿Vale? Cualquiera de las dos sentencias En las cuales Q se puede deducir de P ¿De acuerdo? En definitiva Lo que viene a decir esto Recordar el símbolo De los vídeos anteriores ¿Vale? Esto lo que viene a decir Es que Q se podría deducir de P ¿Vale? A partir de P Se puede deducir Q ¿Vale? Pues eso solamente Se puede hacer Si, solo si ¿Vale? La sentencia de implicación De P Implica Q Es válida ¿Vale? Entonces aquí Como decía siempre O sea En definitiva Cuando vimos el primer vídeo Y demás Utilizábamos estos símbolos Porque hablábamos En definitiva De cosas En general ¿Vale? De lógicas En general Ahora ya Centradas en la lógica De proposiciones Hemos definido Un símbolo concreto Que es el del condicional Con su tabla de verdad Y demás Y entonces esto Lo que viene a decir Es unir una cosa Con otra ¿No? En definitiva Nosotros estuvimos viendo Bueno pues que era muy interesante En un momento dado Pues si nosotros Teníamos una base de conocimiento Y desde esa base de conocimiento Podíamos deducir Nuevos hechos Nuevos datos Bueno pues se hacía De esta forma ¿No? Nosotros teníamos Una serie de sentencias Una base de conocimiento P Y podríamos derivar Por así decirlo Podríamos obtener Por deducir En definitiva Nuevos hechos Bueno pues eso Va a estar muy ligado A la implicación Bueno entonces Nosotros El condicional Lo vamos a tener Va a ser por así decirlo El corazón Va a estar en el corazón De lo que es el razonamiento deductivo Y esto es lo que viene En definitiva Aunque parece muy obvio Pero es lo que viene a decir ¿No? Que dos sentencias En definitiva En la que una se deriva De la otra Es equivalente ¿Vale? Se da sí Sí y sólo sí En definitiva Es equivalente a decir Que bueno Que de P Se implica Q Es decir Si se da P Entonces Se tiene que dar ¿De acuerdo? Entonces La implicación En el bicondicional Va a ser Como digo La base Del razonamiento deductivo Y el último Que vamos a ver Bueno Entre comillas De las propiedades De las lógicas Es la satisfacibilidad ¿De acuerdo? Recordemos Que una sentencia Es satisfacible Si existe algún modelo Para el que sea verdad Acordaros Aquello que decía De que tenía una tabla de verdad Y si en alguna de las filas De la tabla de verdad Aparecía un valor de verdadero Pues ya entonces Esa sentencia era satisfacible Pero no era como En el caso de la validez Que era satisfacible Para todos los valores Todos los poderes posibles Sino aquí ya es Para algunos sí Y para otros no Lo que hablábamos De la contingencia Hay que tener en cuenta De que si no es verdad Para ninguno Entonces sería Por así decirlo Una contradicción Sería falso En todos los casos Y sería una contradicción La contradicción Es justo lo contrario ¿Vale? Lo contrario De la validez Entonces es un poco Lo que yo vengo a decir aquí ¿No? Es decir Una sentencia es válida Si solo si Su negación Es insatisfacible ¿Vale? Decir contradicción Decir que todos los valores Son falsos Es lo mismo que decir Que es insatisfacible Insatisfacible ¿Por qué? Porque no es satisfacible Para ningún modelo ¿No? Entonces si no es satisfacible Para ningún modelo Entonces es falso Para todos los casos ¿Qué pasa? Que si en un momento dado Cogemos una sentencia Que es válida Que es verdad Para todos los casos Para todos los modelos Y la negamos Pues lo que estamos obteniendo Es falso en todos los modelos Y entonces eso se dice Que es insatisfacible Es decir No es satisfacible O sea no hay ninguna combinación O ningún modelo Que en un momento dado Satisfaga A esa sentencia ¿De acuerdo? Y decir que una sentencia Es satisfacible ¿Vale? No válida Es satisfacible Pues una sentencia Es satisfacible Perdón Si y solo si Su negación No es válida Es decir Lo mismo que hemos visto antes En un momento dado Si nosotros teníamos Valores Que unos pueden ser verdad Y otros pueden ser falsos Pues en un momento dado Lo que hacemos es la negación Pues lo que eran verdad Se convierte en falso Y lo que eran falsos Se convierte en verdad Y en definitiva Vamos a seguir teniendo valores Algunos que son verdades Y otros son falsos ¿No? Que es lo que viene a decir aquí ¿Vale? Son propiedades un poco Como índice de cajón Son propiedades demasiado Entre comillas obvias Pero bueno Ya sabes que en matemáticas En lógica Pues el que es parte De las matemáticas Pues tenemos que definir Las cosas de manera correcta Entonces No mucho más Lo más interesante Que hay que decir Lo más interesante Que hay que decir Sobre la satisfacibilidad Es que El problema de calcular De ver si una sentencia Es satisfacible o no Saber si en un momento dado Es satisfacible o no Que se llama El problema SAT ¿Vale? El SAT Pues Es un problema NP completo Recordemos Cuando vimos aquello De la Bueno De la complejidad Y de la Tratabilidad y demás NP Quería decir Que era un problema Que en un momento dado Se podía solucionar En un tiempo polinómico Vamos a simplificar ¿Vale? Yo sé que no es del todo correcto Pero vamos a simplificar Que es un problema Que se podía resolver En un tiempo polinómico Es decir Que era un problema De tipo intratable Un problema de tipo exponencial De orden exponencial ¿Vale? Pero que sea NP completo Significaba Que no se ha encontrado Un algoritmo ¿Vale? De momento vamos a decir Que no se ha encontrado Un algoritmo Que pueda realizar Una reducción De tipo exponencial A tipo polinómico Es decir Que no hay Al día de hoy Forma No se ha encontrado Por lo menos los matemáticos Que han estudiado este problema No han encontrado Ninguna forma De convertir este problema Que es de tipo exponencial En tipo polinómico ¿Vale? Y de hecho Se tiene casi la certeza Aunque ya digo Que también hay una demostración Matemática formal Pero se prácticamente Se tiene la certeza De que esto es así Es decir Que el problema de satisfacibilidad El problema SAT Es un problema NP completo Es decir Que va a ser siempre De tipo exponencial Y que no hay forma De calcularlo De forma Que no sea Que sea O sea Es decir No hay forma De que sea polinómico ¿Vale? Que tiene que ser así ¿Qué ocurre? Bueno pues Que en definitiva Demostrar esto Es tan Entre comillas Tan sencillo Como decir Que bueno Pues tienes una tabla de verdad Y que en un momento dado Pues ya veíamos Que si teníamos Una serie de símbolos Cada símbolo podía ser Verdadero o falso Entonces teníamos Si teníamos n símbolos Teníamos 2 elevado a n Líneas En esa tabla de verdad Por eso hay Exponencial ¿De acuerdo? Entonces bueno Pues Esa es un poco La explicación De por qué El problema de satisfacibilidad Es de tipo exponencial Ahora que no hay Una otra reducción De tipo NP A P Es decir En definitiva Que hay una reducción De tipo exponencial A polinómico Bueno pues aunque no se ha demostrado Pero se tiene Prácticamente la certeza Los matemáticos nos dicen Que tienen prácticamente La certeza De que es así ¿Por qué el problema De satisfacibilidad El problema SAT Es tan importante? Bien Aunque nosotros en principio No lo vamos a hacer Porque son cosas Que en un momento El problema es NP completo Lo que hace Es convertir ese problema De alguna forma Le da vueltas A la definición De ese problema Para convertirlo En el problema SAT ¿Vale? Es decir Que en definitiva Lo que hace es Por ejemplo Es el problema del día cero Bueno pues ese problema Del comerciante Por así decirlo Que tiene que visitar Todas las ciudades En un momento Tiene que visitar Cada ciudad solo una vez Y demás Son problemas típicos Cuando se trata Con algoritmi Y demás Bueno pues lo que se hace Es que se va Se va reestructurando La definición del problema Se va cambiando Para que al final Lo que tenemos Es el problema De satisfacibilidad ¿De acuerdo? Y entonces Bueno pues Que lo sepáis Que lo sepáis Porque ya digo Que si estudiáis Algoritmias Si trabajáis Bueno sobre todo Si queréis demostrar En un momento dado Que un problema Es el EP completo Pues se hace De esa forma Hay una serie de técnicas Y demás que se pueden utilizar ¿No? Pero por lo menos Que os suene Que os suene Resumen de todo esto Resumen de definitiva Lo que viene a decir Es que en un momento dado Como para saber Si una Si una sentencia Pues es satisfacible Si es válida Si es etcétera Bueno pues En definitiva Son problemas de tipo exponencial Y que además No se conoce forma De convertirlo A tipo polinómico Con lo que todos los algoritmos Todos los Todas las herramientas Que tenemos Dentro de la lógica Van a ser de tipo exponencial ¿Vale? Y aquí Es una diferencia Con la búsqueda en grafos Y es una diferencia Con la probabilidad La probabilidad Logramos convertir Un problema Que era de tipo exponencial ¿Vale? Con la independencia condicional Conseguimos reducirlo A tipo de orden lineal ¿Vale? No todos No se puede aplicar A la independencia condicional A todo Pero bueno Se podía aplicar En muchos casos Y entonces De esa forma Se puede reducir Ya lo veremos En la red En el caso De las búsquedas Pues bueno Pues hemos ido Dándole vueltas Y vueltas Y vamos Poco a poco Vamos reduciendo De tipo exponencial A tipo Polinómicos O lineales Etcétera ¿Vale? En lógica Eso no va a pasar O sea Es decir No le vamos a dar Más vueltas A este tema Porque no hay forma De reducir En principio No hay forma De a día de hoy De reducir El problema De tipo exponencial Entonces vamos a dar Por hecho Que todos 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 los algoritmos Que veamos Dentro de la lógica Van a ser de tipo exponencial Con lo que quiere decirse Que vamos a tener Que utilizar otras técnicas Para en un momento dado Poder hacer los Problemas tratables ¿Vale? Y bueno Pues ya se verán Poco a poco Como se hacen Pero es uno de los Grandes problemas Que tiene la lógica La lógica Tiene una base Matemática Muy sólida Muy fuerte ¿Vale? Pero resulta que Bueno Pues tiene asociado Un coste exponencial Entonces Eso va a ser Un gran problema O sea Tiene una Muchas veces Las lógicas Pues son muy expresivas Nos permite hacer cosas Por ejemplo A redes neuronales Te calculan un valor Pero no te explican Cómo lo han calculado Simplemente lo calcula Y te lo dice Esto es Y ya está Por ejemplo En la lógica Pues muchos algoritmos No solamente te dan resultados Sino que te va explicando Oye, ¿por qué? ¿Cuál es el razonamiento Que ha llevado? ¿Cómo hemos llevado hasta ahí? ¿Cómo es la deducción? ¿La inducción? Todo eso Te lo puede decir O sea, incluso El algoritmo te lo puede explicar Te puede decir Cómo ha llevado ese resultado Pero la contrapartida Es que O sea, es decir El tiempo va a tardar El espacio que va a ocupar Etcétera, etcétera Es de tiempo exponencial ¿De acuerdo? Por último Vamos a ver una Bueno, pues una Una herramienta Por así decirlo Que una técnica Que es Se usa muchísimo Primero en matemáticas No sé si alguna vez En algunos profesores de matemáticas Seguro que os lo han dicho Vamos a hacer Una demostración Por reducción al absurdo ¿No? Entonces lo que hacían era Suponer lo contrario En definitiva De lo que querían demostrar Y eso nos llevaba Pues una contradicción A algo que era Totalmente absurdo Y entonces Quedaba demostrado La propiedad ¿De acuerdo? Entonces, bueno Es una herramienta Que se utiliza Muchísimas en matemáticas Pero aquí nos interesa Porque nosotros En un momento dado Lo que vamos a hacer Va a ser modelar Una base de conocimiento Que se llama La La nomenclatura Por así decirlo La El El acrónimo Por así decirlo Que se utiliza En español Se suele utilizar BC ¿Vale? Y en inglés Se suele utilizar KB De knowledge base ¿De acuerdo? Entonces, bueno Pues podéis utilizar Uno u otro Yo muchas veces Utilizaré Para no escribir Base de conocimiento Pues utilizaré BC o KB Suele utilizar Más KB Pero bueno Da igual En definitiva La base de conocimiento Que vamos a tener Dentro de la lógica Pues ya podéis Más o menos Intuir de que va Es decir En un momento dado Vamos a tener Son hechos Muchas veces los hechos Pues son Afirmaciones ¿De acuerdo? Vamos a tener reglas Que en el cual Bueno, vamos a hacer Sentencias Van a ser alguna forma De sentencias También va a haber hechos Que en un momento dado Se pueden escribir Como sentencias Pero en definitiva Lo que vamos a tener Son un conjunto De sentencias ¿Vale? Conjunto de sentencias Que representan Afirmaciones Para un modelo concreto Nosotros estamos En un mundo concreto Y lo que vamos a hacer Son afirmaciones ¿Vale? Sobre ese mundo Entonces dependiendo De si son verdad O son falso En ese mundo Bueno, pues ya veremos Si esas sentencias son O no Y a partir de ahí Pues vamos a poder ir sacando Mediante inferencia Vamos a poder ir haciendo Por ejemplo Por razonamiento deductivo Como hemos visto antes ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Que a partir de esa base De conocimiento Bueno, pues Tenemos que en un momento dado Ir sacando Como decimos Ir haciendo razonamiento Y demás Entonces muchas veces Algunas técnicas De inferencia Se van a basar precisamente En la reducción al absurdo ¿Vale? ¿En qué consiste la reducción al absurdo? O también se llama Refutación O contradicción ¿De acuerdo? Bueno, pues se basa En que si nosotros Podemos deducir Q de P ¿De acuerdo? Pues solo podemos deducir Q de P Si y solo si La conjunción ¿Vale? P y no Q ¿Vale? Es insatisfácible ¿De acuerdo? Es decir Lo que decíamos antes Si nosotros negamos Q Y lo incluimos dentro De la base de conocimiento ¿Vale? Si nosotros en un momento dado Cogemos Q Y lo incluimos dentro De la base de conocimiento O sea, no es una negación Eso nos va a llevar Hasta una contradicción Nos va a llegar Hasta algo absurdo ¿Vale? En definitiva Va a aparecer Q y no Q Dentro de la base de conocimiento Y entonces vamos a O va a haber O a lo mejor aparece R y no R ¿De acuerdo? Es decir Aparece una contradicción Es decir Dos sentencias Que son contrapuestas Y entonces ya decíamos En las propiedades Que hubo de equivalencia Que hemos visto anteriormente Bueno, que P y no P O Q y no Q O R y no R Pues nos llevaba A falso ¿De acuerdo? Entonces Eso es en definitiva Lo que quiere decir esto Que P y no Q Es insatisfacible ¿Vale? Entonces ¿Qué pasa? Que bueno La técnica Se va a aplicar Como digo En varios métodos de inferencia Y lo que hace Es que se asume Que la conclusión es falsa En definitiva Que la conclusión Q Es falsa ¿Vale? Se agrega a la base de conocimiento Como hemos dicho Y bueno Se hace una serie Se empieza a hacer ahí Cosas con esas sentencias Hasta que llegamos a un momento Digo cosas Porque son En definitiva Son los métodos de inferencia Que vamos a ver O sea Tenemos un algoritmo Que se empieza ahí a trabajar Con esas sentencias Y llega un momento En el que Se comprueba Si se llega a una contradicción Entonces llega un momento Que llega una contradicción Y ya sabemos Que pues Que Q Se puede Derivar ¿Vale? Se puede deducir A partir de P ¿De acuerdo? Entonces esto es una herramienta Bastante potente En definitiva Porque bueno Aunque nos lleva tiempo Como hemos dicho Son problemas de tipo Exponencial De orden De complejidad exponencial Pero bueno Esto ya nos empieza a dar una pista De por donde Bueno Pues podemos empezar A trabajar Pues para hacer En definitiva Inferencia ¿De acuerdo? Entonces como digo Ya en el siguiente vídeo Que vamos a ver Son Vamos a empezar a ver Métodos de inferencia Y A continuación Ya una vez que hago Los métodos de inferencia Pues vamos a ver Cómo podemos empezar A hacer razonamiento ¿Vale? Primero deductivo Inductivo Etcétera Con la lógica De proposiciones ¿De acuerdo? Y por hoy nada más Ya hemos terminado Por así decirlo Con Bueno Pues con todo lo que era La definición Del lenguaje formal De la lógica de proposiciones Hemos visto Léxico Sintaxis Y semántica Entonces ya lo que nos queda Pues como digo Son las herramientas Para hacer inferencia Que nos vamos a ver A partir del próximo vídeo Nada más Pues ya sabéis Que me gusta que participéis Que si os ha gustado el vídeo Le deis al me gusta Siempre Bueno pues Recordaros que Bueno pues Siempre Agradezco que Os suscribáis al canal ¿De acuerdo? Y si te dejo aquí Comentario Dudo de más Lo dejáis abajo Tanto en probabilidad Como en lógica Bueno pues Estos vídeos Son introductorios Entonces lo que me interesa En un momento dado Es que bueno pues Si lo habéis visto ya Y no lo acordáis Por lo recordéis Si nunca lo habéis visto Pues por lo menos Os sirva de Os sirva bueno De introducción De iniciación Para bueno Por vuestra cuenta Pues ya digo Que tanto con las probabilidades Como la lógica Se podría hacer un canal De YouTube Nada más que para Explicarlo ¿De acuerdo? Pero hay algunos Bastante interesantes Recordad que en algunos vídeos Anteriores Si no a ver si me acuerdo Los vuelvo a poner Pues se hablaba de O sea Yo te los puse Unos enlaces A unos vídeos Que eran bastante interesantes Sobre lógica De proposiciones Y de primer orden Si no recuerdo mal Creo que eran De la universidad De la UNED ¿De acuerdo? Era un open course De esto Un curso abierto De lo que hacen Y creo que eran Más interesante En un momento dado Si queréis ampliar más El conocimiento Sobre la lógica Por lo aconsejo Bueno pues Lo veáis También recordaros Que bueno Que he recomendado Algún libro Como digo Y demás Lógica para los principiantes Y bastante interesante Que bueno Pues por lo menos Por si podéis Le echéis un vistazo ¿De acuerdo? Entonces ya sabéis Si tenéis cualquier comentario O cualquier cosa Me lo dejáis abajo Me encantaría poder ampliar Más estos conocimientos Pero bueno Como digo Tengo que Tengo que en definitiva Dejarlo en algún lado Y prefiero hacerlo así Que bueno Pues sirva de Pues eso De introducción De recordatorio Y demás Y lo dejamos aquí Pero bueno Que si tenéis cualquier comentario Lo que sea Pues por lo menos Os puedo intentar Recomendar alguna web Algún libro Y demás De acuerdo Entonces no dejáis en los comentarios Yo os lo digo De acuerdo Es nada Espero veros la semana que viene Y ya sabéis Nos vemos muy prontito De acuerdo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!